1 minuto por 45 de arreglabil 1 minuto por 45 de arreglabil otro minuto mas 45 para ganar estamos listos 3, 2, 1, le di 1 minuto más 3, 2, 3, 10 ha ha Hay uno que está abajo detrás del camión, camión que está en el medio. Estoy haciendo medique, medique, medíqueme conmigo. Ay, yo me salvó la milita de Nadia. ¡Uy, Jason! ¡Uy, Jason! ¡Uy, Jason! ¡Uy, Jason! Ponerla, la velocidad para que las minas vengan más rápido. ¡Más conmigo, Jason! ¿Cómo lo haces? Me rota. No me toques las piedras. ¡Me he venido, me he venido! ¡Cayó Jason! ¡Este, este, este! ¡Estaró! ¡Nos vemos! Uy, son un montón. Unos por la izquierda, se jodió. Otro más por la izquierda. Me de aquí conmigo, me de aquí conmigo, me de aquí conmigo. Para, para, para. ¿Dónde está? Está fechado por aquí allá. Atrás, 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 atrás. Yo me de aquí conmigo, atrás. Sofa, King Knight, al lado del campeón. Para yo. Cállate, 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 cállate. Levántelo, yo voy a pelear para adelante. Me de aquí conmigo. Al lado derecho, en la mata, mira. Sí, sí, sí. Al lado derecho, en la mata, mira. Eh, dos por la izquierda, dos por la izquierda. Uy, meto en la nube, wuhu. Sofa King, nice. Sofa King conmigo, a mi izquierda. Sofongo a mediquín. Uno al frente del jeep todavía, ahí. Tiene el campeón. Jason a la derecha. ¿Va a caer Jason? Sí. Tiene el cloche, tiene el cloche, cállate. Izquierda. Sí. Separado, separado, de la izquierda. He lost the right. Eh, that was fine. Ah, a caer no tiene hindsight. Sí, sí, sí. Se los comió la nube De esta tarde Pero que hiciste, vete para aca Guarda con la torreta Gente No se marcó amarillo Pero, vete para aca Vete para aca Guarda que viene otro Vamos aquí entonces, vete Vete para aca Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Immediate medical assistance needed. Agents down. Get a cold. No, la torreta. No, no, no. ¿Para qué te metí para allá? Ponte mediquí a la milla. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!